Continuación de la carta del Padre Pío a las hermanas Campanile Una voz triste pero dulcísima sonaba en mi pobre corazón. Era el aviso del Padre amoroso que dibujaba en la mente de su hijo los peligros que habría de encontrar en la lucha de la vida. Era la voz del Padre bondadoso que quería el corazón del hijo alejado de aquellos amores infantiles inocentes. Era la voz del Padre amoroso que susurraba a los oídos y al corazón del hijo que se apartara del todo de la arcilla, del fango y que celosamente le pedía que se consagrara totalmente a él. Apasionadamente, con suspiros amorosos, con gemidos inenarrables, con palabras dulces y suaves, lo llamaba así. Quería hacerlo todo suyo. Más aún, casi celoso del hijo, permitía que la criatura, hija de la tierra y del fango, diera coces y lanzara golpes inmerecidos al hijo que él amaba con tanta ternura y afecto, y que éste comprendiera hasta qué punto había sido al así engañoso el amor que inocente e infantilmente daba a las criaturas. Entonces yo, el hijo ingrato, lo comprendía todo y contemplaba claramente el cuadro terrible y espantoso que él, en su infinita misericordia, me presentaba. Cuadro en verdad desalentador que habría hecho temblar y ausentarse a las almas más probadas. Al percibir aquellas inmundicias, aquellas miserias, yo invocaba enseguida los santísimos nombres de Jesús y de María, llamando con angustia al buen Padre para que viniera en mi ayuda. Y he ahí que enseguida, en respuesta de mi llamada, él se me presentaba, y viendo que yo me esforzaba por alejar de mí aquel funesto cuadro, parecía que sonriera, parecía que me invitara a otra vida. Me hacía comprender que el puerto seguro, el refugio de paz para mí, era el ejército de la milicia eclesiástica. Amén. Amén. Amén.